Gracias por continuar con nosotros. Esto es El Despertador. Buenos días a quienes se integran, o se han integrado después que saludé hace un ratito. Y ahora vamos a hablar de cosas sabrosas. Hoy es viernes, ya la gente está en jartarse, en dormir y en beber homo. Entonces nosotros nos vamos a sumar a esa idea. Y por eso tenemos aquí a Irene McKenzie. Irene, buenos días. Buenos días, muchas gracias por traernos, por permitirnos estar aquí, compartir estas delicias con ustedes. Vamos a hablar de pasteles en hoja. Así es. ¿El pastel en hoja es como una comida nacional? Esa es una comida típica de la República Dominicana, así es. Se hace en otros países del Caribe, porque el Caribe es como... Eso te iba a decir, tenemos pasteles propios que en Colombia, en Colombia lo comen hasta de la mañana, lo comen en desayuno. En Colombia se come fuerte. Pero fuertísimo. Puerto Rico también, si tú puedes ir a Nueva York, lo que más se conoce es el pastel en hoja que hacen de Puerto Rico, los puertorriqueños. De hecho, tengo una cuñada que ve este programa, un beso para Daisy, que ella dice que ella solamente come el pastel en hoja de Puerto Rico. Pero, ¿por qué no ha probado estos? Tengo que probar esto, se va a cambiar. ¿Estos qué tienen de particular? De particular, Irene. La particularidad es que esto no tiene ningún tipo de elemento agregado ni añadido, que no sea el víver per se y las verduras para razonar. Nosotros no utilizamos ningún tipo de condimento artificial. Yo sé hacer pastel en hoja. Perdón. Believe it or not. Porque en mi casa, todos los años, en casa de... bueno, se hacía, porque ya somos tan pocos que no vale la pena. Se hacía el pastel en hoja y era como una fiesta. Así es. En donde nosotros, me corriges, básicamente se guayaba el plátano. Así es. Y se le agregaba a otros víveres. Plátanos y, por ejemplo, la yautía. Ajá. Las yautías. Aullama. Sí. Guineo. Sí. Plátano maduro. Sí. No, plátano maduro no. Pues, mi amor, eso le da un toque como un dulzón. Como dulzón. Entonces, en mi casa no se le agregaba el plátano maduro. Y el color, además del color que agregaba la ullama, se le daba con vija. Así es. En este caso, ¿también? También con vija. Solamente utilizamos elementos naturales. ¿Qué quiere decir? Aquí no utilizamos condimentos artificiales, ni sopitas, ni sazonadores, nada. Lo que usted está consumiendo y es válido para las personas que, por ejemplo, sufren algún tipo de alergia, donde no pueden consumir colorantes que contienen la mayoría de los sazonadores. O, por ejemplo, algún tipo de trazas de harina. Esto no contiene ningún tipo de harina. O sea, porque cuando me dijeron, viene alguien a hablar de pastel en hoja y nos va a hablar de pastel en hoja sin gluten. Yo dije, pero, pero, Gracie, te están vendiendo, güey, porque el pastel, el plátano ni la yautía tiene gluten. Entonces, explícame por qué tú haces esa aclaración. Hago la aclaración y hago la aclaración y entiendo que es válida. Una amiga me dice, Yleni, pero eche la harina para que lo rinda. Que ese estilo en la República Dominicana en algunos lugares es echarle un poquito de harina porque no se percibe. Al tú ponerle harina, la masa te rinde más y por ende crece un poquito más. Pero no digo que es lo usual, pero sí puede pasar dentro de pasteles que no sepamos qué tiene en su valor nutricional. Yo que he comido pastel en hoja casero desde pequeño y he ido a los grandes, a los sitios famosos de pastel en hoja que hay en provincias cercanas al Distrito Nacional, no voy a decir cuáles. Y la verdad es que ha sido muy decepcionante para mí, porque para mí no saben ganar. Pruébalos, te reto, te reto. Vamos a probar. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí, Lenin? Aquí traje pollo, solamente pollo. ¿Solo tú haces de plátano, tú no haces de yuca? Hago de plátano, hago de yuca. Y los rellenos tenemos relleno de, por ejemplo, tengo un relleno de cerdo piña, que esa es mi cochinita aquí. Tengo uno de chivo fiestero. No, yo no como chivo. Pero quiero probar el cerdo piña. Pollo. Trajimos pollo. Ah, pollo, está bien. Tienes que ir al Club Miramar. Ah, ok. ¿Y dónde tú estás ubicada? A visitarnos. Estamos ubicados en el Club Miramar. Físicamente pueden ir los viernes a probar nuestros pasteles. El club permite la entrada gratuita. Ok. El Club Miramar está por los kilómetros. Por la avenida Independencia. Y se entra también por el malecón. No. También tiene entrada por el malecón. Tenedores, por favor. Aquí hay un tenedor. Señoras, háganmelo un plazo a la cara para ver la cara que pone porque él podrá decir cualquier cosa. El color se parece a lo de mi casa. Ay, ay. Sí, ciertamente. Los de tu casa siempre van a ser mejores, pero te invito. No, no, no. Te invito. Yolanda, que de seguro nos está viendo, sabe que yo les reconozco las cosas que a ellos no les quedan bien. Ay, ay, ay. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ahí va. Close up, close up. Señores, nuestro pastel de hoja viene bajo en sal, bajo en grasa, para que todas las personas puedan consumirlo. Es solamente los víveres. Eso es un pastel de hoja. Muchísimas gracias. De verdad, Elina. Lo recibo con cariño. Eso es un pastel de hoja. Miren, miren el color, miren, y el sabor, eso es de un pastel de hoja. Eso es pollo y pollo, más nada. Pollo con pollo. Y obviamente, el sazón secreto de la abuela, de mamá Tony. Muy bien. La verdad es que la masa también está muy rica. Y, o sea, que se los recomiendo. Si usted quiere probar un pastel de hoja de verdad, entonces tú nada más estás y tú no pides, en tus redes tú no recibes. Entonces, pedidos y nada. Si recibimos pedidos por Instagram, puedes, por ejemplo, solicitarnos por Instagram los pedidos. Tomamos pedidos durante la semana, mamá Tony y pasteles en hojas, y entregamos los fines de semana. Somos una empresa con visión sostenible, un pequeño emprendimiento. Explícame lo de sostenible. Lo de sostenible es que... Esa cosa nunca está de más, para que la gente entienda lo que está aportando. No, mira, te voy a decir una cosa. En el campo, mi abuela tenía tres vasijas cuando ella hacía la comida. En una echaba ya lo que se iba a botar, en otra el desperdicio que era para los animales, y en otro lo que ella iba a reutilizar. Entonces, yo desde pequeña vengo creciendo con eso. Como nosotros somos amigables con lo que nos rodea, nuestro desperdicio, eso va a ser compostable. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizarlo para generar abono orgánico y contribuir de otra forma y darle, como digo yo, vida a la vida. Luego de eso, también intentamos utilizar todo lo que nos llegue a la mano que sea biodegradable. O sea, que estos platos también son biodegradables. Claro que sí, son biodegradables. Evitamos utilizar plástico de único uso, de forma que en la medida que vayamos creciendo, vayamos dejando esa huella en el camino. Eso no es una idea mía sola. Esto viene gracias al apoyo, todo este concepto que vemos aquí, gracias al apoyo que nos ha dado Pucamayma, con su centro de innovación, a través de un programa que se llama Mujer, Escala tu Negocio, que es conjuntamente con el Banco BHD y con el Ministro. Señores, tienen que aprovechar las oportunidades con el Ministerio de Industria y Comercio. De esto nos entrenamos siendo parte de comunidades, como la Comunidad FEM, que es la Federación de Mujeres Empresarias, y también la Comunidad de ADME, Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias. Es decir, que es un negocio que no es solamente comida. Queremos vender bienestar, alegría como una marca, como tú dijiste. Entonces, pasteles en hojas es disfrutar, es la alegría de yo compartir en familia, de disfrutar algo sabroso, de celebrar. Además, tú sabes que me parece genial el tamaño, porque tú vas a estos sitios, además de que no saben a nada, son una cosa grandísima, que la verdad es que tú dices, ¿qué yo voy a hacer con todo esto? Y cuando tú lo pruebas te sobra. Hemos ido incluso en grupos de familia, porque viene gente de fuera, que no quiere que vivan esa experiencia, y cuando tú te encuentras, pero de verdad, Elaine, acabo de comer un pastel en hojas que tiene sabor, que tiene una masa sabrosa, que incluso usted pudiera comérselo vacío. Y además, saber que usted está ayudando al medio ambiente con consumir estos productos, pues todavía tiene mucho más valor. Claro que sí. Nuestro director pregunta que por qué no hay de camarones. Tenemos, no hay de camarones, vienen en camino, pero sí de lambí. De todas formas, a su productor, dígale que se lo voy a preparar. Lo voy a trabajar, al director, lo voy a trabajar esta semana a ver qué tal. El camarón tiende a ponerse duro muy rápido, y el pastel en hojas va hervido. Dura mucho tiempo. Dura mucho tiempo hervido. Entonces, ¿qué sucede? Sí, es probable, todo hay que probarlo, es probable que al durar tanto tiempo hirviendo, el camarón pierda textura. Y sabor. Y sabor. Y sabor. Ciertamente, bueno, Elaine, la verdad que ha sido una experiencia conocerte. Me caes muy bien. Mamá, Tony, pasteles en hojas, de verdad que esperamos representar a nuestra República Dominicana en todas partes con un producto deliciosamente nutritivo en un tamaño apropiado para cuidar tu salud. Sí, 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 claro. De verdad que sí, el tamaño me pareció genial, porque si usted se fija, la mayoría de los sitios cuando la comida termina, sobre todo en la Navidad o en lugares como estos, donde tú vas a comer pastel en hojas, hay mucho pastel en hojas desperdiciado, porque la gente no se come, eso es tan grande. Así es. Y básicamente también tenemos que... Ahí están los contactos tuyos. Por favor, escríbanme, estamos a su orden. De mamá, tú y pasteles en hojas. Así es que ya ustedes saben, en el Club Miramar los domingos es una buena actividad. Domingo no, los viernes. Ah, los viernes. Los viernes estamos los domingos. El dientero. El dientero, el domingo, el domingo, el viernes. El Club Miramar te permite entrar sin ser socio. Entonces, pasen por allá. Los viernes tenemos degustaciones de pastel en hojas, degustaciones no, ventas de pastel en hojas abiertas al público. Y también una parrillada con careoques. O sea que... Bueno, pues muchas gracias. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Y los espero por allá. Los contactos ya los vimos. Así es que comiéndonos este pastelito en hojas, que yo voy a seguir comiendo por aquí. Miren, aquí terminamos el programa y terminamos la semana. Y sean felices, coman mucho, duerman bien.